Y que pasa chanería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Rusia 2018 Y estamos hoy con el final de la temporada, el final del grupo este Quitando el mundial, evidentemente que veremos en el siguiente episodio Vamos a por ello, vamos a por ello Es que vamos a por ello, a ver por qué vamos a ir Tenemos la Liga, tenemos la Champions, tenemos la FA Cup Tres competiciones aún en las que estamos luchando por el título Estamos luchando por el título realmente Y vamos a ver si conseguimos algo en alguna de ellas Tenemos ya premio del torneo, quiere decir esto que tenemos Tenemos problemas en el calendario, ya estamos poniendo problemas en el calendario Me ha movido el partido, ¿no? Me ha movido algún partido Del 11 al 9 del Stock City ¿El de Liverpool no me lo han movido? Esto, no No, el de Liverpool no me lo han movido, pero me ha movido el de Stock City Y entonces ya son más problemas todavía Cuartos de final contra el Stock City En casa, vale, en casa me gusta En casa me gusta, vale En casa me gusta Pero el calendario es una... El calendario es una mierda El calendario es una mierda Voy a jugar con los suplentes contra el Liverpool Pensaréis que es un suicidio Pero... ¿Qué solución le veis si no? ¿Jugar con los titulares contra el Liverpool y contra el Stock? ¿Dos partidos en tres días? ¿Los titulares? No lo veo No lo veo Y aquí contra el Stock en Copa Que juegue los suplentes Es en casa Así que espero que los suplentes ganen Pues... Nos ha tocado un calendario bastante chungo Nos ha tocado un calendario de mierda Y... Y es lo que hay Lo tenemos que afrontar Vamos contra el Leicester ¿Vale? Primer partido Titulares ¿Vale? Titulares Titulares para que la rotación acabe Con los titulares jugando la Champions Que es al final el partido importante A Mercado Rojo A Mercado Perisic Y este partido evidentemente Con los titulares en casa vamos a ganar Es así El problema va a venir después Contra el Liverpool Contra el Stock fuera de casa Contra el Stock en la Copa Y contra el Porto en casa En principio no deberíamos tener problemas Después del 1-2 de la ida 3-0 4-0 Otro gol de Messi Doblete de Messi Un gol de Perisic Que nunca falla Y otro de Marcos Rojo Perisic está a tope Está a tope Sacamos 5 al United ¿Vale? 5 al United Y sacamos 6 a Tottenham Y a Chelsea ¿Vale? La distancia es buena Y quedan 10 partidos ¿Vale? 10 partidos son 30 puntos Aún quedan muchos puntos en juego Pero la distancia ahora mismo es buena También es verdad Que ahora llega un partido Contra el Liverpool en Anfield Y que el Liverpool es un equipo Que molesta muchísimo Y el equipo El Liverpool es un equipo Que seguramente me va a hacer perder Es así ¿Veis que es una locura? No puedo poner al mismo equipo En dos partidos seguidos Es que no puedo Es que no puedo A no ser que quiera perder Vamos a intentar sacar algo Con los suplentes No sé si lo vamos a conseguir Pero hay que intentarlo No sé si el Liverpool Ha jugado tan bien como yo Dos partidos en tres días Igual no Igual el Liverpool Llega en mejores condiciones Que yo No lo sé No lo sé Pero marca Henderson Empata en Didi Perfecto tío Al minuto Bien Rápido Ahí Messi que sí que está jugando Porque están en banquillo Y Messi con el nivel que tiene Lo sacan siempre Henderson ha marcado Henderson ha marcado el segundo Doblete de Henderson Y nos hace perder El Liverpool Con un doblete de Henderson El Totehan gana 4-0 en casa Con hat-trick de Dele Alli Y el Totehan Que está asomándose El Totehan Que está asomándose Se está asomando El Totehan Y esa derrota Es muy peligrosa De nuevo titulares Con Messi reventado Messi te tengo que sacar ya de aquí Messi te tengo que sacar ya de aquí No puede jugar más con los suplentes Al menos no con Con estas rachas de partidos Que tenemos tío de locura Subo a este Vale Que es delantero No pensaba que iba a estar tan mal Pero es que hay que tener en cuenta Que ha jugado un partido Y ha jugado otro Es que ha jugado un partido Ha salido de suplente en otro Y quiere jugar ahora otro En apenas 5 días 3 partidos Es una locura Es una locura Pero Messi va a jugar así Messi va a jugar así Hoy viernes Y para el miércoles Que tenemos la Champions Espero que esté bien Va a jugar media parte seguramente Y lo cambien O se lesiona No sé Confiéndose en que no se lesiona En que lo cambian en el descanso Y ya está Partido importante Porque es que Otra derrota no tío Otra derrota no nos podemos permitir Perisic Empata Cameron ¿Quién es Cameron? ¿Quién es Sobi? ¿Quién es Cameron? No lo sé No los conozco Pero me están haciendo perder Y encima no cambian a Messi Y no cambian a Messi Y acabamos de perder Dos partidos seguidos Acabamos de perder Toda la ventaja que teníamos Acaba de complicarse la liga Acaba de complicarse la liga Porque nos ponen un calendario Aquí de locura La previa El calendario no es normal No es normal este calendario Y con otro calendario Habríamos sacado más puntos Pero si nos meten partidos Así de seguidos No podemos Oferta de Brasil Que voy a rechazar Porque Brasil Si juega al mundial Italia no Italia está como selección Comodín Porque todavía no ha llegado Ninguna de las selecciones De este grupo Es que me sorprende muchísimo Tío Me sorprende muchísimo Que a estas alturas No haya llegado Ninguna de las cuatro Ni una sola De las cuatro Increíble Bueno Partido contra Stock En casa Y después de que el Stock Me haya jodido en liga Ahora os vais a joder vosotros Ahora os vais a joder vosotros Y os vais a quedar fuera de la copa Me saca prácticamente El mismo equipo Que es un equipo Que tiene que estar muy cansado Porque acaba de jugar Un partido de liga Ese mismo once Y contra mí Se lesiona Conti En el 30 Y no veo los goles De mi equipo No veo los goles Del equipo Sigo sin ver Los goles del equipo Prórroga Prórroga Pero sigo Sin ver goles ¡Chupo, Mutin! ¿Pero qué dices? ¡Un aplauso al Stock City! El Stock City Se acaba de cargar La temporada En dos partidos No entiendo No entiendo ninguna De las dos victorias Del Stock City No entiendo ninguna De las dos victorias Del Stock City Mi equipo suplente Estaba bien para jugar Su equipo Era el mismo Que había jugado Hace tres días Contra mí en Copa En liga Perdón Y me ganan He echado el Stock City De la Copa Y me ha ganado El partido de liga Con dos goles De jugadores Que no conocen Ni Dios Y con un partido Rarísimo Que no ha habido Ni un solo cambio Con Messi Que estaba bastante cansado No entiendo nada No entiendo nada Y el Stock City Se acaba de cargar La temporada En dos partidos Nos queda la Champions Y evidentemente La liga Aún no la hemos perdido Pero está difícil Se ha complicado Se ha complicado Seguimos No sé si somos Si seguimos siendo líderes Pero si no lo somos Estamos ahí arriba Igualmente Seguimos siendo líderes Porque United Tiene dos partidos menos Pero United Se puede colocar líder Me parece asombroso Me parece Es que me parece Alucinante Me parece increíble Y no me parece Para nada normal Lo que ha hecho El Stock City Es que no me parece Normal lo que ha hecho El Stock City Que me ha ganado Dos partidos seguidos Hemos entrado En una racha De perder Tres partidos seguidos Y no entiendo No entiendo Cómo hemos partido Dos partidos seguidos Contra el mismo equipo Uno fuera Que mira todavía Te lo paso Pero el que hemos perdido Ahora en casa No, no, no Es que no tiene ningún sentido Un equipo que ha jugado Ha sacado prácticamente El mismo once Que ha sacado Dos días antes Dos días antes Los jugadores Tenían que estar reventados Y me han ganado en casa Es que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido ¿Vale? No, no tiene sentido No tiene sentido No, no tiene ningún sentido Y encima seguimos Sin recibir una oferta De las elecciones Eh Pues a ver Pues a ver Al final vamos a acabar Estoy viendo que vamos a acabar Jugando el Mundial Con Italia Estoy viendo que vamos a jugar El Mundial con Italia Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir, tío Lo estoy viendo venir Pero clarísimo Clarísimo Bueno El Tottenham tiene un partido más Y está por debajo aún En la clasificación Eso es bueno Y el United Se ha dejado puntos Porque no me puede alcanzar Tiene un partido menos Pero no me puede alcanzar Así que se ha dejado puntos Eso es bueno también Eso es bastante bueno He leído antes con Polonia No, Polonia no, tío Polonia no Italia tenemos hasta el 27 de Abril Vamos a apurar Vamos a apurar ¿Vale? Vamos a apurar Porque Es que Italia no es una de las selecciones Del grupo Italia ni siquiera va a jugar El Mundial Si vamos con Italia Pues va a ser como selección Comodín Y como Intento de última hora De colarnos en el Mundial Pero No me parece normal, eh No me parece normal Lo de que no llegue Ninguna de las cuatro, tío Es que ninguna Ni una solo, tío Ni uno solo Brighton en casa Brighton, equipo del que Me gustaría vengarme ¿Para qué negarnos? Nosotros con el Tottenham En cuartos de Champions La vuelta afuera Mira, la vuelta afuera No me parece ni tan mal No me parece ni tan mal Jugar la vuelta afuera Brighton El miércoles El domingo Everton Podemos jugar con los titulares Ambos partidos, eh Suplentes No me fío ya de vosotros Una mierda, tío ¿Cómo me voy a fiar, tío? Si no sois capaces de ganar A un stock cansadísimo En casa Es que Es que ya no me puedo fiar De los suplentes, tío ¿Cómo me voy a fiar De un equipo suplente Que no es capaz de ganar A un stock city Que ha jugado hace dos días Contra nosotros en liga Con el mismo once Es que no No me puedo fiar Del equipo suplente El equipo suplente Está completamente sentenciado La eliminación en copa Es culpa suya Completamente Culpa suya Y del calendario Y... Y no, tío No Tres a cero Tres a cero Tres a cero Y eliminamos Sí, eliminamos Sí ¿A quién vamos a eliminar Si ya no estamos a la copa? Ganamos al Brighton Tres puntos más que sumamos Y seguimos arriba Por lo menos estamos arriba En la Premier Tenemos Siete partidos aún por jugar Y nos va a hacer falta Ganar prácticamente los siete Nos va a hacer falta Prácticamente ganar Los siete partidos Para ganar la Premier Everton Es el siguiente Qué pesados, tío Qué pesados, tío ¿Hay algún jugador De 60 de media en el filial? Porque si no lo hay Estás muy pesados Para nada El tripalo este Voy a subirlo, tío Porque creo que el tripalo este Era uno de los que estaba Pesado Pues ya está Venga, estás en el primer equipo Crack Deja de molestar Y ahora jugamos contra el Everton El Liga Fuera de casa Partido difícil Partido difícil Bastante difícil Y mensajes Mensajes Y últimos informes ¿Hay alguien que se salve? Mira, este se salva El resto fuera Le he dado a fichar a ese jugador Sin querer Le he dado al círculo Para salir Y no, no, no No me ha hecho ni caso Vamos a fichar a este Si este no, tío Qué pesados los porteros, tío Salen demasiados porteros Vamos a ver el último informe Me traes algo Este tiene buena media Y ya está, tío Hay sitio para este Hay sitio para este de 94 Pues ya está El último fichaje del filial No vamos a fichar a nadie más El filial se ha acabado Y nosotros nos enfrentamos ahora Al Everton Y nos enfrentamos al Everton Con el United A un punto El United está Presionando muchísimo Está a un solo punto Y estamos con la obligación De ganar Si queremos seguir siendo líderes Y depender de nosotros mismos Para ganar la liga Creo que nos queda Un partido contra el United Aún Pero aún así Deberíamos ganar este Para seguir nosotros Por delante Y no tener que depender Solo de ese partido Ha marcado Tosun Empata versálico Empata versálico 10 para el final 5 Rooney falla un penalti Gracias Menos mal que Rooney Falla ese penalti Pero el empate Tampoco es que sea Un buen resultado Pero es mejor Que la derrota Evidentemente Sumamos un punto Y el United Está al acecho Puede que incluso El United se haya colocado líder Cuidado No hemos hecho Una buena segunda vuelta Para nada Para nada Hicimos una primera vuelta De 46 puntos Que si la hubiésemos repetido En la segunda Habríamos conseguido 92 92 Y vamos ahora mismo Por 70 puntos O así Quedan todavía 6 partidos 18 puntos El juego Pero no vamos a llegar A 92 Ni de coña Ni nos vamos a acercar A 90 Yo creo Bueno De 50 se va Adiós Uno menos Y nosotros seguimos Con el Tottenham Ahora Llega la Champions Los cuartos Los cuartos Son Los cuartos Los tenemos que pasar Tío 27 de Abril Se está acercando El 27 de Abril No llega la oferta Vamos a tener que aceptar A Italia Voy a tener que jugar El Mundial con Italia Yo creo que si juego El Mundial con Italia Vamos a ponernos Algún tipo de penalización En la puntuación final Yo creo que nos Deberíamos de poner Algún tipo de penalización Por jugar con Italia Yo creo que deberíamos Yo creo que deberíamos poner Una penalización Por jugar con una selección Que no es del grupo Pero no es culpa mía No es culpa mía Que no me haya llegado Desde que ha empezado La temporada Ni una oferta De Nigeria Islandia Croacia O Argentina En fin En fin Vamos al siguiente partido Contra el Tottenham Champions Semifinales No Cuartos De final Y cuartos de final Y a seguir soñando Con la Champions Tío A seguir soñando Con la Champions Que es ahora mismo Lo más Es lo más complicado Pero Es que Es el único torneo Además de la liga Que nos queda Estamos eliminados De la FA Cup Por el Stock City Increíble Y fuimos eliminados De De la Carabao Cup Por el Chelsea Nos queda la Champions Y marca son Nos queda la Champions Y marca son En el Etihad Y marca de Leal Y el 0-2 Adiós a la Champions Champions Venga Se acabó la Champions Se acabó Se acabó Se acabó Nos va a echar De la Champions El 2-3 Nos va a echar De la Champions El 2-3 Fue el Tottenham El que nos echó De la Champions En el grupo B No estoy seguro Pero me suena Que sí Fue el Tottenham El que nos echó De la Champions También en el grupo B Creo que sí Creo que sí Creo que sí Otra vez el Tottenham Otra vez el Tottenham Otra vez el Tottenham En serio Otra vez el Tottenham Fue el Tottenham tío No estoy seguro Voy a mirarlo Voy a mirarlo tío Quiero mirarlo tío Fue el Tottenham Fue el Tottenham Si no me equivoco Fue en semifinales Y ahora mismo Estamos en la situación De que tenemos que marcar Dos goles Para empatar la eliminatoria Tenemos que marcarle Dos goles al Tottenham Tottenham en casa Marca Eriksen Tengo que marcar Tres goles Nada La Champions La eliminatoria Se ha decidido En el partido de ida No le hemos marcado Un gol al Tottenham En 120 minutos Con un equipo Con Dybala Messi Agüero Y Perisic arriba En 120 minutos No hemos conseguido Marcarle un solo gol Al Tottenham Pero espérate Un momento Eh Nada Tranquilidad Vamos a mirar Los partidos de liga Contra Tottenham Anda Si le ganamos 1-0 No es un resultado de la hostia Pero les marcamos un gol Y les ganamos Y no perdimos 0-2 en casa ¿Por qué ahora hemos perdido 0-2 en casa Contra Tottenham? Magia 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 Hemos perdido la ida Hemos perdido la ida Y la vuelta Hemos perdido en casa Y fuera Y de Tottenham Nos ha echado En cuartos Y ahora evidentemente Solo nos queda la liga Y ahora Solo nos queda la liga Donde nos quedan 6 partidos 6 partidos Nos quedan 6 partidos Nos quedan Y Ahora mismo soy 3-0 Ahora mismo soy 3-0 Finlandia 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 Son sí Vamos con los suplentes Porque después viene el United Después viene el United Y ese partido es Bastante, bastante clave La temporada está siendo un desastre Puede que Nos vayamos a 0 Perfectamente Es una posibilidad Y no sé No sé qué va a pasar Pero puede que acabemos La temporada en blanco Y si no ganamos A Swansea Más todavía Moses Gracias Gracias Moses Que no empaten Uff 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 Esas cosas ahí al final 1-0 Ganamos a Swansea 3 puntos 3 puntos importantes Importantes Estamos segundos Estamos segundos Pero es que el Chelsea está a 5 Es que el Chelsea está a 5 Es que el Chelsea ahora mismo es líder Es líder a 5 Con un partido más Pero está a 5 Es que aunque gane Sigue a 2 Y al Chelsea Le quedan 4 partidos Problemas 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 El Chelsea no ha jugado El United sí Y ha perdido O ha empatado O ha hecho algo Y tenemos aquí El recordatorio de Italia Voy a aceptar Voy a aceptar la selección italiana Estamos a 24 de abril No creo que vaya a llegar Ninguna selección más Y el mundial Lo vamos a jugar Con Italia No me parece normal Tener que jugar el mundial Con Italia No me parece normal Que no me haya llegado Ninguna de las 4 selecciones Del grupo Pero Es lo que hay Hemos tirado De una selección Comodín ¿Cuáles son las selecciones Comodín? Pues aquellas que no juegan En el mundial Italia es una de ellas Así que es la selección Que vamos a utilizar En este mundial Me habría gustado Coger a Argentina Pero no me ha llegado Una oferta de Argentina En ningún momento Así que es lo que hay Manchester United Derby de Manchester Derby de Manchester Y estamos segundos A 5 del Chelsea No hay mucho más que decir Si no gano Nos olvidamos de la liga Si no gano este partido Nos olvidamos de ganar la liga Y nos vamos con la temporada En blanco Nos quedamos con Año en blanco Si no gano Mata falla un penalti Mata falla un penalti Marca Blin Marca Blin Marca Blin Blin Año en blanco Año en blanco Acabamos de perder Acabamos de perder todo La temporada La hemos perdido En el doble enfrentamiento Contra el Stock City Contra el todopoderoso Stock City Ahí Hemos perdido la temporada Porque hemos caído La FA Cup Y hemos perdido 3 puntos en liga Que nos han matado El Chelsea ha ganado El Chelsea está A 8 Y al Chelsea Le quedan 9 puntos Sí, 9 puntos El Chelsea está A 8 puntos por encima Y le quedan a ellos 9 puntos por jugar Y a nosotros Nos queda jugar Fuera de casa Contra West Ham Y contra Tottenham Adiós a la temporada Año en blanco Y perfectamente Este puede ser El peor grupo Perfectamente Podría ser este El peor grupo De todos Se lesiona a Güero Ya lo que faltaba Que se lesiona a Güero Marca Di Bala Nos quedan 4 partidos Nos quedan 4 partidos 4 partidos En los que nos jugamos La temporada Hemos ganado Nuestro primer partido De los 4 que quedan Si ganamos Los otros 3 Igual tenemos Una posibilidad Pero Pinta Pinta muy difícil Es que me saca 5 puntos El Chelsea Es que no No Me saca 5 puntos Tienen que perder 2 partidos Y no van a perder 2 partidos No van a perder 2 partidos Vale Año en blanco Año en blanco Ahora El objetivo es Quedar segundos Ahora mismo El objetivo es Quedar segundos Sacamos 4 A Tottenham La tercera plaza La tercera plaza La tenemos casi asegurada Con 4 puntos De ventaja Con el Tottenham Vamos a ir a por la segunda Vale Nuestro objetivo Ahora mismo Es quedar segundos Es muy lamentable Pero Es la realidad Nuestro objetivo Es quedar segundos 4 meses de lesión Agüero Y también se ha lesionado Dybala Venga lo que me faltaba Lo que me faltaba ya Lo que me faltaba ya Por ver Vamos a ver Ahora vamos a llegar Al Huddersfield Vamos a ver Si Chelsea ha jugado ya Igual si Hazar héroe del partido Tras su hat-trick No se si eso es de ahora O es del partido de antes No Es de ahora Es de ahora El Chelsea ha ganado Y el Chelsea es campeón ¿No? O todavía no Si el Chelsea es campeón No matemáticamente Porque si yo gano Sigue a 5 Y le quedan 6 en juego Pero vaya El Chelsea es campeón El Chelsea es campeón Va a ganar la Premier Y nosotros Que vamos a acabar Pues mal Vamos a acabar mal Decía yo que ningún equipo Iba a llegar a 90 puntos Pues el Chelsea Puede llegar a 90 puntos No entiendo No entiendo La temporada que ha hecho el Chelsea La primera vuelta Acabamos muy bien Y hemos hecho una segunda vuelta De pena Hemos hecho una segunda vuelta De pena De mucha pena Una segunda vuelta Que no nos vale para nada Es que Dime tú que hago yo Con esta segunda vuelta Y encima pongo a los titulares Ahora contra el Huddersfield Teniendo después al Tottenham Anda que yo también voy Voy sobrado yo Anda que voy sobrado yo también Yo ya es que estoy Estoy muy rayado Estoy muy rayado tío El doblete de Messi Tarde Tarde Messi No has aparecido Contra el Tottenham No has aparecido Contra el Stock City No has aparecido En los partidos importantes Apareces ahora Contra el Huddersfield No me vale eso No me vale No me vale tío No le hemos marcado Un gol en toda la eliminatoria Al Tottenham tío No le hemos marcado Un gol en toda la eliminatoria Tottenham tío Tottenham al que nos enfrentamos ahora Tottenham Que va a quedar por debajo De nosotros en Liga Pero que nos ha metido Un 3-0 global En la Champions Bueno espérate Espérate que todavía Todavía no va a quedar Por debajo Que está a 4 puntos Y tenemos que jugar contra ellos Espérate Y se ha lesionado a otro ¿Quién se ha lesionado ahora? No lo sé Pero Chelsea gana la Premier Chelsea ha ganado la Premier Lo habéis visto ya ahí Celebrándolo Año en blanco Dos semanas más Cerano Año en blanco ¿Qué ha fallado? Pues no lo sé Lo que ha fallado Quizá la defensa La defensa de este equipo Era bastante floja Comparada a lo mejor Con la del grupo B También el portero Subasic No es de Gea ¿Es eso lo que ha fallado quizá? Pues quizá Quizá Porque arriba Arriba teníamos calidad de sobra En el medio teníamos calidad de sobra No sé No sé qué es exactamente Lo que ha fallado La verdad Tenemos que ganar ¿Vale? Tenemos que ganar a Tottenham No lo vamos a hacer Pero bueno Tenemos que ganar a Tottenham Yo lo digo Para que lo sepáis Tenemos que ganar a Tottenham Si queremos asegurar La segunda plaza No vamos a ganar a Tottenham Pero Yo lo comento ¿Vale? Vamos Vamos contra Tottenham Con ya ¿Cuántas bajas? No sé Dos bajas Kane marca Kane marca Harry Kane marca Para el Tottenham Y ya me da Ya es que no sé Vamos a intentar empatar Por lo menos ¿No? Erick se marca a otro Y ya nos olvidamos de empatar Y estamos ahora mismo Luchando por No sé si la segunda O la tercera plaza La verdad Creo que vamos a luchar En la última jornada Por la segunda plaza Porque el Tottenham Se pone a uno Y el United También a uno Espérate que todavía Acabamos cuartos Porque nos toca jugar Fuera contra Southam Espérate que acabamos cuartos Espérate Que acabamos cuartos El Chelsea a ocho puntos El Chelsea a ocho puntos Y ahora mismo Lo único que nos vale Es ganar Para asegurar la segunda plaza Igual nos vale perder Pero no vamos a especular ¿Quién juega? El United Juega en casa Contra Watford El United Va a ganar Y el Tottenham Juega en casa Contra Leicester Va a ganar O gano Southampton O soy cuarto O gano Southampton O quedo cuarto Y el equipo está como está Y el equipo está como está Tendría que haber puesto A los suplentes Contra los de Hansino Y vamos a ganar De todas formas Southampton City Último partido De la temporada Partido en el que Nos jugamos la segunda plaza Porque sí Aquí Importa quedar segundo O quedar cuarto Finbogason marca Joder Creo que es el segundo gol De la temporada De Finbogason Pero es un gol Muy importante Es un gol muy importante Vamos a ganar Tío Vamos a ganar Tío por lo menos segundos Por lo menos segundos Tío No quiero acabar cuarto No quiero acabar cuarto No quiero acabar cuarto Baufal Vete a la mierda Baufal Tío No Tío 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 La mierda Tío Acabamos cuartos Menuda mierda Menuda mierda Tío Menuda mierda Menuda mierda Tío 46 puntos En la primera vuelta Y hemos hecho La segunda 34 Hemos hecho 12 puntos menos 12 puntos menos Joder 12 puntos son 4 derrotas más Hemos perdido 4 partidos más En la segunda vuelta Que en la primera Es que si hubiésemos repetido Los números En la primera vuelta Habíamos ganado la liga Con 92 puntos Pero hemos hecho Una segunda vuelta De pena Una segunda vuelta De pena Hemos hecho Una segunda vuelta De pena Empatando contra South Santos Perdiendo contra Tottenham Tottenham que nos ha ganado 3 partidos de 4 La temporada Hemos perdido en casa Contra United Este partido Que tampoco lo entiendo Que hayamos perdido De verdad No lo entiendo Hemos perdido El doble enfrentamiento Contra Everton Hemos empatado también Contra Liverpool Hemos perdido El stock Aquí nos ha jodido Muchísimo Esta triple derrota Tío Esta triple derrota Tío Con empatar Uno de estos 3 partidos Es que con empatar Uno de estos 3 partidos La temporada Habría sido completamente diferente Porque si hubiese empatado El de Liverpool Habría tenido 81 puntos Y no sé si habría acabado Segundo o tercero O cuarto Pero Por lo menos Tío No habría quedado Por debajo En puntos incluso Que Tottenham y United Que han estado Toda temporada por debajo Y si hubiese empatado El partido de Copa Pues habría jugado Penaltis Tío Porque es que me ha marcado La prórroga Me ha marcado la prórroga El stock Tío Es increíble Después el empate También contra Newcastle Derrota también Aquí contra el Arsenal Contra Barley Como quedamos Contra Barley Mira Ganamos contra Barley Mira Ganamos un partido También nos eliminó Chelsea En la En la cara Bago Cup Con ese gol de Monatán En 87 Vaya tela Vaya tela Estoy seguro De que esta va a ser Una de las peores temporadas ¿Vale? Confío en que va a haber Temporadas mejores La temporada de grupo B Ya os dije yo Que iba a ser difícil De repetir Hicimos el doblete Liga F A Cup Y no sé yo Si vamos a volver A repetir un doblete así Esta temporada Nos vamos en blanco Con un grupo Que no era malo El grupo No era malo El grupo Teníamos buena plantilla Yo creo que plantilla Para ganar al menos Un título Pero es que no hemos Ganado nada No sé si por mala suerte ¿Por qué? La cara Bago Cup Yo creo que fue mala suerte Ese gol de Monatán En 87 En el partido de ida Después En Liga Les ganamos a Chelsea 2 a 1 En casa El partido del stock No hay quien lo entienda También ha sido un calendario Muy apretado En esa parte De la temporada Y en Champions En Champions Nos ha echado al totem Clarísimamente Cosa que tampoco entiendo Porque en Liga Les hemos ganado en casa Fuera hemos perdido Pero en casa Les hemos ganado No sé Los resultados de Liga Nos habrían valido Para pasar la eliminatoria Un 1-0 en casa Y un 2-1 fuera Nos habrían valido Para pasar la eliminatoria De Champions Pero en Champions Hemos perdido los dos partidos Y es lo que hay Y después en la Liga Pues en la Liga Tío Hicimos una primera vuelta Espectacular 46 puntos Éramos líderes Y en la segunda vuelta Hemos hecho 12 puntos menos Es que 12 puntos menos Tío Es que es un mundo Es que es un mundo Tío 12 puntos es un mundo Y al final Hemos perdido la Liga A 8 puntos del líder Creo En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Hemos acabado con este grupo De Queda jugar el Mundial Que además No lo vamos a jugar Con una de las selecciones Del grupo Cosa que ya Es lo que faltaba Y nada Mañana Veréis el Mundial Y el Viernes El Viernes Que no sábado El Viernes A las 6 Habrá directo Del grupo siguiente Que no sé cuál es Ya lo veremos En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Eso es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós